Bueno, te explico bien. Vas a seleccionar tu aplicación Sticker Maker, luego te bajas hasta aquí donde dice crear un nuevo paquete de stickers. Aquí vas a colocar tu nombre, por ejemplo, el apellido, el apellido no, el autor, son dos nombres que vas a colocar. Le das crear, ok, aquí lo tienes aquí abajo, entonces lo vas a abrir, vas a crear el primer icono, vas a galería o tomas una foto como tú quieras. Te vienes a la foto que tú quieras seleccionar, una foto tuya por ejemplo, esta, le acabo de hacer un capture para hacerte el ejemplo. Seleccionas tu foto, un capture o la foto que tú quieras, le vas a dar aquí a la tijerita para cortar, así, cortar lo que tú quieras. Si no te gusta como queda, le das a un nature tree again y devuelve la foto como estaba. Si le das en este que está aquí, sale cuadrada, seleccionas, la vas a colocar aquí en la esquinita y le das hacia abajo hasta donde tú quieras recortarla. Esta te va a salir cuadrada nada más, ¿viste? Le das tree again y devuelve la foto como estaba. Yo mayormente uso es la tijera, le doy la tijerita y después coloco y comienzo a cortar lo que yo quiero cortar. Por ejemplo así. Ahora, me vengo aquí donde dice outline, selecciono outline y puedo poner aquí, en la parte de abajo aquí, puedo colocarla finita o gruesa. Y aquí en el panel de colores, bueno, seleccionas el color de tu preferencia, el color que tú quieras. Le das un click aquí afuera de la pantalla, entonces le vas a dar aquí en donde dice add, adherir texto. Le das allí, luego colocas aquí el nombre que tú quieras escribir, por ejemplo, hola hola, y le das aquí, ok. Seleccionas aquí el hola hola y lo colocas donde tú quieras. Lo puedes poner grande, pequeño, del tamaño que tú quieras. Ok, falta otra cosa. Al seleccionar el nombre, aquí arriba te va a aparecer clásico o una A. Si le das en clásico, cambia la letra de varias formas. Y si le das en la A, te va a cambiar la forma de las letras, ves. Te va a cambiar la forma. Vamos a seleccionar varias. Y tú lo dejas como te guste. Le das afuera. Ya tenemos lista la letra. Y entonces nos vamos aquí donde dice zap sticker, que significa guardar sticker. Le das allí. Y quedó guardada aquí como tu portada. Ahora vamos a crear estas tres para que puedas guardar estas tres. Entonces abrimos la primera, la número uno, le damos en galería. Le damos a capturas. O la foto que tú quieras colocar. Vamos a utilizar esta que está aquí de primera. Ah, pues. Esta. Ok. Le damos a la tijera. Y seleccionamos lo que queremos que nos aparezca. Escribimos texto. Le puedes escribir lo que tú quieras. Mirándote. Colocamos un color bonito. Seleccionamos la letra que nos gusta. Y el fondo o la forma que nos gusta la letra. Le damos ok. Le damos guardar sticker aquí. Y guardamos la primera. Vamos a hacer lo mismo con la segunda y con la tercera. Le damos a la tijera. Recortamos aquí. Escribimos texto. Elegimos la letra, el color que queramos. Y le damos guardar sticker. Substicker. Y la número dos. Ahora venimos con la número tres. Le damos igual. Galería. Capturas. Seleccionamos cualquier foto que queramos. En este caso voy a seleccionar esta. Ok. Tijera. Cortamos lo que vamos a querer. Esa la vamos a dar así. Le vamos a dar guardar sticker. Ok. Una vez que tengamos estas tres listas, le vamos a dar aquí donde dice agregar Whatsapp. Va a aparecer una publicidad de cinco segundos. Esperas que termine y después la cierras. La cierras en la X. Ok. Él te va a dirigir directamente a tu Vaxan. Hago este Vaxan. En este caso a mí me pide contraseña. Te va a aparecer esto. Entonces tú le vas a dar donde dice aquí guardar. Le das guardar. Y... Listo. Te vas a donde está la conversación. Le vas a dar aquí donde dice el sticker. Y como podrás ver aquí tengo varios stickers. Entonces le vamos a dar al primero donde está la foto tuya. Y ahí aparece. Aquí están los míos. ¿Ves? Ahí están todos los stickers que tú quieras. Y seleccionas el que tú quieras. Por ejemplo este. ¿Ves? Ahí te los mando. Y eso es todo.